Salmo responsorial Al Salmo 46 responderemos todos Dios es el Rey del Universo, ¡Aleluya! Todos, Dios es el Rey del Universo, ¡Aleluya! Aplaudan, pueblos, todos Aclamen al Señor de gozo llenos Que el Señor, el Altísimo, es terrible Y de toda la tierra, Rey Supremo, todos Dios es el Rey del Universo, ¡Aleluya! Porque Dios es el Rey del Universo Cantemos el mejor de nuestros cantos Reina Dios sobre todas las naciones Desde su trono santo Todos Dios es el Rey del Universo, ¡Aleluya! Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios Dios de Abraham Porque de Dios son los grandes de la tierra Por encima de todo, Dios está Todos Dios es el Rey del Universo, ¡Aleluya! 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 Dios es el Rey del Universo, ¡Aleluya!